Recibió el 4, envió el 8, entregó el 5. Jokeo del 5, envió el 4, entregó el 5. Jokeo del 9, del 6 al 7, envió el 8, entregó el 7. 0 todo esto. Jokeo del 9, entregó el 7. Jokeo del 9, entregó el 9, entregó el 9. Jokeo del 9, entregó el 9, entregó el 9, entregó el 9, entregó el 9. Jokeo del 9, entregó el 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 9. Jokeo del 9, entregó el 9, entregó el 9, entregó el 9. Jokeo del 9, entregó el 9, entregó el 9, entregó el 9. Jokeo del 9, entregó el 9, entregó el 9, entregó el 9. Jokeo del 9, entregó el 9, entregó el 9, entregó el 9, entregó el 9. Jokeo del 9, entregó el 9, entregó el 9, entregó el 9, entregó el 9. Recibió el 5 positivo, pasó el 4, agarró el 8 para el 5. ¿Y qué le pasó a Janowski? ¡Ay! Se le hicieron en el mismísimo lugar del hecho. Dice Pinton que si le seleccionaron a Janowski, no jugaba más voleibol. Orzopo. Orzopo como ese está más huella, no lo caiga ahí. Y Pinton le dice, sigue, muérate, le dijo Pinton. No queda bien con él. Decidió el 5 a 0, pase de 4, ataque de 12, positivo. ¿Y esto no se va a acabar? 28, vale muerto. La banda no quiere perder. Este es 0. 28 igual. Sacó el 9, Ryan. Lo pego. Lo pego de 12, Ryan. Lo pego de 13, Ryan. ¡No! Lo pego de 13, Ryan. Lo pego de 13, Ryan. Ataque del 12 Creo que ya no es que se le olvidó el pie Es más 29 igual Ataque del 12 Defensa de 7 positivos Ataque del 12 Ataque del 12